Música Señores yo soy la huerta agradable y cariñosa La misma que nombre el guate en esa canción graciosa Ustedes ya me conocen, no me digan mentirosa Porque les vengo a mostrar lo buena y lo talentosa Soy guata pero en el llano soy popular y famosa Se monta un potro cerrero y enlazar vacas mañosas Y preparar un zancocho de una manesa sabrosa En un ranchito de palma vivo feliz y dichosa Duermo en una campechana donde mi cuerpo reposa Y a las tres de la mañana ya no estoy dentro de la choza Música Soy una guata altanera desconfiada y maliciosa No me falta un treinta y ocho por si el peligro me acosa Yo no caigo en una trampa pues siempre vivo pilosa Y si es que llego a caer prefiero estar en la fosa Soy muy buena por las buenas, por las malas bochinchosas La que me busca me encuentra porque no vivo miedosa Si me toca pelear no me pongo temblorosa En las cosas del amor soy una guata celosa Si mi marido me falla ya sabe como es la cosa Le relleno el pecho, esplomo el día que me ponga monza Una guata como yo arriesgada y atorosa Que no la callan a gritos y no la compran con rosas El que me ofenda lo pico con mi escuela ponzoñosa Y si mucho se delica me vuelvo más fastidiosa Después que yo me emberraco y el mismo diablo me esposa Pregúntele al general del comando de Barbosa Que me lo puse de ruana un día que estaba curiosa No hay varón que me domine porque a mi nadie me acosa Y si lo quieren saber le voy a decir una cosa El hombre que anda conmigo cocina y lava la losa En las cosas del amor se va a decir una cosa Y si lo quieren saber le voy a decir una cosa Gracias.